La revista se llama Revista Jirafas, es una revista fanzine que reúne a artistas, dibujantes de Entre Ríos y algunos ahora invitados también de Santa Fe. Hoy en día somos 30 o más de 30 colaboradores. Al principio fue medio como una convocatoria abierta y entre los que nos conocíamos ya, que veníamos haciéndolo, ya vienen hace muchos años trabajando en esto, son nuestros referentes también, como Maxi Sanguinetti o Jaimo. Jirafas tiene tanto historieta como humor gráfico, quizá un poco más orientado al primer género, de historieta, de contar una historia ya sea autoconclusiva o que quizá tenga una continuación en el número siguiente. Está el diseñador, que es Germán Kemmerer, él la arma por completo, está el Facu Belgrady que está oficiando de director de la revista, está Fede Main también acá, que también está en el proceso por ahí de selección. Eso se arma la revista, se manda un PDF a todos los colaboradores y cada uno en su lugar de origen lo imprime y lo vende por encargo. La revista no nos queremos quedar solamente con la revista, sino que organizar talleres de cómic a los que nos beneficia también a nosotros, obviamente abrirlo a la comunidad, pero que nosotros también podamos capacitarnos y seguir mejorando, traer gente. El año pasado y este año estaba viniendo Erika Villar, que es una historietista de Buenos Aires, ella estaba dando un curso, un taller de historieta, y nos ayudaba mucho a nosotros incluso para mejorar los guiones y trabajar toda la parte intelectual, digamos, de cómo se arma una historieta. Y bueno, también queremos organizar para atraer a otro de los chicos de la otra costa para que se venga para acá, que es Gurí Pereira, que es un ilustrador de la hostia. Y bueno, tratar de armar cosas para la comunidad y para nosotros, para que la revista no quede solamente en una revista, sino que sea un colectivo de historieta. ¡Gracias!